Fin de semana, que ya se lo vamos a estar comentando, tremendamente noticioso, de cosas negativas, pero hoy día queremos partir con una tremenda noticia, una noticia buena, bonita, que a todos nos pones contentos. Ah, linda, me escucho. Porque vamos a ser tíos nuevamente, Eduardo, más bien su señora, nuestra querida Pame, nuestra santa Pame, espera a su cuarto hijo. Sí. ¡Bravo para Pame! ¡Bravo Pame! ¡Te quiero! Oye. ¿Para cuándo nace nuestro querido Beltrán? Eh, tiene fecha 40 semanas para el 8 de diciembre, 8 de diciembre, pero, pero nosotros sabemos que siempre se nos adelantan un poquito las guaguas. Pedro se adelantó, de hecho estábamos al aire cuando Pedro nació, y este, no creo que sea una historia distinta, así que probablemente a finales de noviembre estemos con guagua en brazos. De parte de todo el equipo, este regalito para la Pame, para celebrar y festejar a nuestro Beltrán, que tal como te lo dije, llega una tremenda familia a coronar, el amor de una tremenda familia. Cuatro hombres, te lo encargo. Oye, ¿no se empezó a cambiar el apellido a los mercaderes? Le faltan tres. Le faltan tres. Digo, ¿yupo? ¿Ah? ¿Tres? No, lo que pasa es que Eduardo le dijeron que a partir del cuarto hijo le hacían descuento en el colegio. ¡Eso! Quiere aprovechar el descuento. Uno no se recita un descuento, ¿cierto? Amigo, querido, tenemos mucho estos para el Fran. Linda, mi Juli, gracias. Gracias, equipo. Y para la Pame. Gracias, mi equipo, precioso. Noticias, qué bonita noticia. Gracias, equipo, por ser tan cariñosos, tan respetuosos de los tiempos, de los espacios, de las personas. El equipo, el programa, sabía que esta sorpresa venía en camino. Y fueron muy, muy, muy cariñosos. Nos dieron un espacio muy lindo para estar seguros de contarlo, porque también cuando uno ha tenido distintas experiencias con la paternidad y la maternidad, tiene que primero respetar la decisión de la mamá. O sea, la mamá me decía, esperemos un poquito, esperemos un poquito. En otras ocasiones hemos tenido experiencias más tristes, con algunas pérdidas, y ahora queríamos estar muy seguros. Y después, que ya estábamos súper seguros, dijimos que bien lo estamos pasando como en la intimidad, que nadie más sepa, solo nosotros. Hasta que este fin de semana, estábamos en la casa de mi cuñado, de André, jugando con Pedro ahí, andaban los perros dando vueltas, y le saqué esa foto. Y le dije, ¿la puedo subir? Sí, me dijo, ya contémoslo. ¿Qué te iba a decir, cabalín? Me dijo, no, le dije, no, no te voy a decir cabalín, yo me cargo de cabalín. Y subimos la foto. Y ahí todo el mundo ya se enteró, así que estamos muy contentos, muy felices de el cuarto y último. No, no. No, sí, no, no, no. Ahora sí que es suficiente. Ya tenemos cuatro niños, ¿por qué no seguimos buscando a la niñita? Digo yo, vamos por el cuñado del equipo de hoy. Ahorita hay gente que me ha preguntado por eso, decía, y la niñita, y ahora sí, vamos por la niñita, quinta. Mira, yo tengo mucha fe y esperanza en el trabajo de la Convención Constitucional, pero la verdad, la verdad es que vamos los pianos, pianos. Yo ya tengo 40 años, siempre quise ser papá joven, y cuando ya tenga 20, yo tengo 60 años, todavía me voy a caer al carrete, pero suficiente. Mira, 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 ahí está, chiquitito. ¿Qué dice Pedrito? Pedrito ha pasado por hartas etapas, Juli. Pedrito pasó por una etapa de mucha molestia, retrocedió en algunos procesos. Pedrito empezó a hacer pipí en cualquier parte de la casa, le bajó la idea, entonces andaba haciendo pipí en las plantas, en todos lados. Después pasó por un proceso de empezar a aceptarlo al hermano, y lo último que me dijo fue que él le iba a dar su cama a Beltrán, pero que él iba a dormir conmigo. Entonces estamos en un proceso como de adaptación, está contento. Un gran negociante. Un gran negociante. Un gran negociante. Sí, digno de sobrinos y tía Julia. Sí, muy bien. No, feliz. El Edu, contento, emocionado, está súper expectante. Santi, muy cariñoso, todos los días va a saludar. Hola, Beltrán, buenos días, le voy a besar a la mamá antes de ir al colegio, antes de acotarse. Chao mamá, chao Beltrán. Ese se acuerda siempre de su hermano chico. Y Pedro pasa por eso, esos besos que el edu está dando, hasta los empujones y los amarrea. ¡Beltrán! Hoy día me agarró mi me dijo, papá, tú tienes un bebé. Dije, no, no, esto es la buena vida y la poca vergüenza. Los hombres no podemos. No, tú tienes un bebé. A mí me lo pregunta todo el tiempo a mí. ¿Todo bien? Y esa barriguita de guagua. Y falta respeto. O sea, eso no se le dice nunca a una mujer. Eso. Y después me pregunta, ¿cuántos años tienes? Oye, Beltrán, ¿por qué es Beltrán? Tenemos a Eduardo, obviamente, el tercer Eduardo de la iglesia. Santiago, precioso. Sí. Tenemos a Pedrito. Pedro. ¿Y Beltrán, por qué? Y Beltrán. ¿Baltrán? ¿Y Beltrán? ¿Baltazar? ¿Baltazar era...? Es que tení Baltazar Melchor y no me... Esa es la historia. Esa es la historia que estábamos hablando antes de la vida de aire. Me confundí. Y Beltrán, Beltrán porque no hay ningún Beltrán en la familia. El primero, el primer Beltrán. Porque queríamos además un nombre corto. Porque apellido largo, entonces siempre una complicación poner un nombre largo cuando tú tienes un apellido largo. Complicáis no solo a la persona, sino que a todo el mundo. ¿Cómo se llama usted tanto? Hoy empezaron ahí las profesoras. A veces en las pruebas, como decías tú, puedes estar todas las pruebas poniendo el nombre. No, porque yo le dije que Santiago y Eduardo, los dos mayores se los habían fregado. Porque Eduardo de la iglesia, o sea, ya es muy grande, el Santiago de la iglesia. El pobre Santi va escribiendo su nombre y todos los otros cabros van y la pregunta así. Pregunta el millón. ¿Quién eligió el nombre? ¿Tú o la persona? No, fue una propuesta de la PAME y con mi beck. ¡Ay, siempre! Ellos están diplomáticos. No, pero es que es verdad. ¿Sabés cómo a la PAME le querían poner Gaspar? Bueno, pues Gaspar. A mí no me gustaba Gaspar. Entonces ella me empezó a tirar nombres por WhatsApp. Y ya estaba en Melchor. Pasamos por Melchor. Está ahí. Pasamos por Melchor, pero después hubo una... Pero, ¿por qué no digo eso? Pero, pero Juli, es verdad, Melchor era una posibilidad. Pero después dijimos no. Pensó en el vino la Juli y se le sobo la boca. ¿Y sabés quién me dijo, mejor piensa en otro nombre? La Julia. ¿Por qué, Julia? Cuéntale aquí. No puedo. ¡Vente! Porque... No, no puedo. Ya, pues Juli. No, porque voy a explicar a todos los Melchor. ¿Cómo le dicen a Edu ahora aquí, chicos? ¿Edwardito? Sí. ¿Santi? ¿Santito o Santi? Santi. ¿Pedro es Pedrito? Pedrito, obvio. ¿Melchor sería Melchorcito, cierto? Sí. ¿Y cuando le digan que se coman a la comida? Come. Come Melchor, pues Melchorcito. Come Melchorcito. ¡Esto se lo... ¡Cucú! ¡Esto se lo... ¡Esto se lo... ¿Qué le dije? No sé de dónde sacáis tantos. Esa es... Esa es la Julia. Yo estaba dispuesto. Esa es la mola. Julia me abrió los ojos. Uno tiene que pensar en muchas cosas, Claudio. Uno tiene que pensar en el futuro del bebé. ¡Qué grande que eres! ¡Qué grande! Yo te dije, no, come Melchor. ¡Exacto! ¡Exacto! Así que voy a... Me hicimos una ronda. Beltrán. Y la mamá me mandó... Me mandó Beltrán por WhatsApp también. ¡Esto cree que está en el circo! Pero que no lo haría, no sé. Pero tú querés la verdad o no querés la verdad. Esa es la verdad. Ese es el abogado. Oye, se pasó. Esa es la verdad. Está buenísimo. Tiene que ser ríe. Oye, para, para, para. ¿Y le están dando el café a esta gente? ¿Por qué? Ay, Dios mío. A ver, cuando uno tiene que ponerse en el lugar del hijo. Siempre. Obvio. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Y te salvé? Y me salvó. Y le pusimos Beltrán. Entonces la mamá me pensó que no me iba a gustar Beltrán, pero me gustó mucho desde el primer minuto uno. Y ahí está Beltrán. Y ahí viene, feliz. Viene muy grande. Lo llamo al doctor. Fuimos al doctor hace... Por una semana atrás. Ecografía. Oye, este gallo es grandote. Entonces la mamá me está con unas piernas metidas aquí en las costillas. Ahí está mi negra. Le mando un beso gigantesco a la mamá. ¿El último? ¿Ah? ¿El último? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Antes dijo el último. Ahora vamos. Yo creo que sí. No, es que me mandaron a hacer la vasectomía. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En serio? Mira, nace a final de noviembre. Y hoy, al 15 de diciembre, tengo ahora la vasectomía. ¿En serio? Sí, no. Corte definitivo. Es que cuatro. Está bien. Cuatro. Un lindo número. Más que suficiente. ¿Te alcanzó para el equipo de hoy? Yo voy al arco. Tú voy al arco, los cuatro ahí. Estamos listos. No, estamos listos. Y además, por un tema de... Por varios temas. Pero principalmente porque también la PAME está lista ya con la maternidad. Cuatro. Está, gracias a Dios, más que suficiente. Y para que deje de tomar pastillas. Ah. Porque las pastillas son muchas hormonas, muchas cuestiones. Entonces queremos que ella se libere de esas cuestiones. Alguna vez que se cuide. Y claro, y además, pum, corte definitivo. Y gracias por todo. Cuatro, más que suficiente. Si el día de mañana la vida cambia y vamos por otros rumbos. Igual estoy feliz con cuatro. Y qué bueno. Y qué bueno. Te deciste, tú vas a hacer la pega. Porque podrías haberle dicho a ella que también hizo la pega. Que se ligara. Siempre se andó cuidando. No, no, no. No, pero está bueno. Es que lo asuma como hombre. Súper bueno. Pero si lo tienen que empezar a asumir nomás. Y calma. ¿Cuándo uno no subió? Uno siempre subió. Ahora, cada uno con su camino. Pero en este caso, antiguamente, lo conversamos con la parte de gente. Antiguamente, la mujer era súper obligada a ella ligarse a la trompa. Exactamente. Era como una cosa obvia. Ya que estamos ahí, doctora, aprovechemos el vuelo y hagamos ligación de trompa. No, en este caso, por ningún motivo a mí no me interesa hacer eso. Lo que sí quiero es que deje tomar pastillas. Y ella también es feliz de hacerlo. Así que, vasectomía, bienvenida. No hay problema. Hay harta gente que se la ha hecho también. Es súper segura. Feliz. Y se puede revertir. Y se puede revertir, sí. Yo tengo un amigo que se la hizo hace muchos años. La revirtió. Sí. Y tiene tres hijos más. Tal cual. Ahora, toda esa va a ser conversación después de que nazca. Porque paso a paso, ¿no? Tranquilo. Ya no, ya no. Lo importante es que vamos a ser tío nuevamente. Eso es. Para ti, para la PAME, para todos, definitivamente.